Concejales y concejalas del municipio Eres en unificación manifestaron su aprobación a la creación de un acuerdo especial de cámara en apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros a la firma del convenio que se colocó en la mesa de diálogo nacional. Queremos expresar los concejales, concejalas de nuestra ciudad capital del estado de Bolívar, Ciudad Bolívar que aprobamos y respaldamos contundentemente ese acuerdo nacional entre el gobierno nacional y la oposición en cada uno de sus puntos. En la totalidad de sus puntos, desde la revisión del CNE hasta la incorporación de los diputados y diputadas del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico a la Asamblea Nacional. Igualmente, ese acuerdo que se planteó donde se revise y se gestione un reglamento electoral donde se respete la participación de las minorías en todos los procesos electorales que vengan desde ahora en adelante en nuestro país. Desde aquí, presidente Nicolás Maduro, cuente con todo nuestro apoyo. Cuente con el apoyo de nuestro alcalde y coordinador municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela, el alcalde Sergio Hernández y de toda la estructura del gran polo patriótico de nuestro municipio. En este mismo encuentro, el Consejo Municipal felicitó las acciones de paz que realiza el gobierno revolucionario y repudiaron las acciones del opositor Juan Guaidó y los múltiples bloqueos por parte del imperialismo. Desde el Estado Bolívar, María Cazares, Óptica Nacional.